Bienvenidos al legado friki. Hoy os vamos a hablar del último estreno de este estreno de fin de semana de la película de Tim Burton de Disney, Dumbo. La hemos visto, la vimos nada más estrenarla pero bueno vamos a subir el vídeo un par de días después pero lo vamos a grabar justamente después de verla. Así que a ver qué nos ha parecido Dumbo. Bueno, a ver, la película de Dumbo digamos que era un poquito esperada, no te burles de pobre elefantito que lo hacen mucho diciéndole orejón y es distinto. Mi amigo Paco también es un orejón, es muy un orejón de toda la vida y tampoco se sentía tan ofendido. Bueno, el caso... Sí, sobre todo porque ya sabe que a todo el mundo le llama orejón ahora. Bueno, el caso es que la película yo creo que la historia también sobra porque estaba basada en la película de animación de hace tantos años de la Disney, pero la sorpresa está, bueno la sorpresa o lo distinto está en que sí está basada pero la historia la han cambiado radicalmente. Hay que decir que Disney yo creo que se lo está haciendo muy bien porque por ejemplo está cogiendo películas y la está copiando tal cual de las películas de animación clásicas y hay otras que te está dando pues una historia diferente. Entonces es lo malo, no nos podemos quejar porque lo que nos quejamos de que es que siempre hacen lo mismo pues vale nos quejamos pero es que ahora por ejemplo no está haciendo lo mismo ahora nos quedaremos de que no es lo mismo pero bueno el caso es que al final nos encontramos con una película pues básica de que va porque sí que va un poquito menos bueno tiene que ver bastante con la película anterior con el clásico pero tiene cosas diferentes. Sí, a ver la película anterior básicamente humanos prácticamente no tenían protagonismo quizá era un poco más difícil de adaptar al cine de hoy porque bueno faltaban elementos o era una historia digamos más básica y aquí pues tenemos un padre que trabajaba en un circo ahora viene de la guerra con un brazo bueno le falta un brazo con un brazo de menos sí y bueno se reencuentra con su hijo y lo típico la relación entre ellos es difícil porque era la madre la que mantenía unida a la familia entonces ahora tienen que volver a aprender a conocerse y en todo eso está metido un elefantito que nace en ese circo orejón al que pues bueno digamos que los niños al ver que lo separan de su madre pues se sienten identificados con él le protegen hasta que descubren que el elefantito gracias a esa orejota pues vuela vuela el caso es que al elefante lo separan de la madre y bueno pues la historia va un poquito de cómo de volver a encontrarse con la madre hay que decir que bueno hemos dicho que está dirigida por tim barton tiene pequeños toques de tim barton pero se ve que es una película pues básicamente de estudio que como está haciendo disney no estaba cogiendo a directores con renombre y le está dando estas versiones no de animación que la pasen a imagen real y entonces lo que se quiere decir que tim barton pues se ha rodeado como siempre de un elenco fantástico porque los actores no es que estén soberbios pero cumplen perfectamente con su cometido el mejor no había película dumbo es una mierda al lado de él es el gran colín farrell yo me gustaría ser mujer para poder estar con colín farrell y no me hace falta ser mujer para estar con colín farrell estaríamos colín farrell siendo hombre me da igual el caso es que yo estoy enamorado de colín farrell y quien más sabe es que ya no me parece además si bueno como veis muy sutil para ver sus preferencias sale colín farrell haciendo de este padre sale bueno los niños no los conocíamos y pero bueno lo hacen bastante bien luego sale el tal y debito haciendo el director del circo que es un papel que le va muy bien porque lo hemos visto cien mil veces en ese tipo de papel o sea que lo hace bien luego sale eva green haciendo de una trapecista también muy de acorde con lo que ella suele hacer o sea muy correcta muy bien y luego sale por ahí michael keaton haciendo como del malote que también poniendo las caras y el registro que también se le da un poquillo en modo automático o sea que muy bien también en ese sentido hay que decir que por supuesto los efectos especiales están hechos magistralmente evidentemente claro pues canta un poquito no ciertas cosas cuando eva green va encima de dumbo y bueno lo que es la historia al final pues es una historia muy muy típica pero bueno por ejemplo el villano pues es que entre villano y no villano porque es lo que quiere en verdad también es hacer feliz a la gente porque al final lo que tiene es un parque de atracciones tiene un disneylandia y que yo ahí me me quedo un poco pillado esto será una referencia a walt disney que yo creo que totalmente pero pero es que lo ponen como es un hombre que lo quiere todo lo quiere muy egoísta y me gusta mucho la reflexión esa que hace no que dice tú esperas a que la gente venga a ti y yo lo que quiero es que la gente no perdón me he equivocado dice tú lo que tú vas a buscar a la gente no para para que vaya a tu cisco pero yo lo que quiero es que vengan aquí directamente no a ese pedazo de parque de atracciones un nuevo concepto de entretenimiento el caso es que bueno ya metiéndolo un poquito en valoración de la película yo tengo que decir aquí voy a ser un poco negativa a ver yo entiendo que yo ya no soy el público para este producto yo creo que estas películas las están haciendo para nuevas generaciones para que los chiquillos de hoy día lo conozcan de una forma más actualizada entonces yo supongo que a los niños los que tengáis con nos decir les habrá encantado yo la veo y sí que valoro que intenten darme algo nuevo con la historia porque verdad porque siempre digo oye para enseñarme lo mismo con imagen real me quedo con la animación que era perfecta yo soy de esa pero lo que manda de nuevo no me llena la historia antigua la de la película animación tiene una sensibilidad que las típicas de hinchas de llorar sin ser de mis favoritas y yo en esta veo que no que es una película muy estándar no está mal la verdad que la peli no está mal pero no sé no no me no me movió nada al final eso es que va uno con cierta expectativa de que sea una película pues mientras más mejor pues mejor pero el caso es que al final simplemente es una película de echar rato la verdad que hemos pasado el rato no nos aburrido que por lo menos sólo tenemos que hay ciertas películas que nos aburren entonces ahí sí que pensamos que hemos tirado el dinero pero esta vez no yo viendo a con infarre ya me como si hubiera costado el viento de toda la entrada pero el caso es que por lo menos es una película entretenida sin más es una película también puede eso olvidable y luego claro yo la película clásica de animación la tengo súper olvidar pero lo que más recordaba era el ratoncito y la burraca no dándole caña a dumbo y evidentemente claro en esta película los animales no hablan casi lo único que le hace falta pero claro la burraca están totalmente olvidadas ni aparece ni siquiera ni se hace una referencia para el ratoncillo si si la película digamos que tiene parte alguna por ejemplo dumbo con la escena está donde se abraza con la trompita con la madre que están prácticamente cogidas de la animación tiene unas cuantas escenitas y cogidas y luego tiene referencia referencia a los elefantes rosas referencia a timoteo a ciertas frases a ciertos momentos que están ahí también y luego lo demás pues inventado o el nuevo entonces por lo menos no desconectan totalmente del producto original pero pero bueno si te están contando otra cosa evidentemente entonces son esos son más que nada las referencias cuando me interesa un poco ya está así un poquito más de la película una película entretenida sin más que como se suele decir tampoco nos va a cambiar la vida no creo que la veamos muchas más veces ella yo sí porque sabe colín farrell pero bueno ya está ya digo por lo menos vas al cine te entretiene y poco más o sea que no sé qué habrá parecido a ustedes no sé si hemos convencido para verlo para no verla que ya digo que todo lo que sea fantasía en el cine es digno de verlo ahí en el cine no espera verla en una pantalla pequeña en tu casa y bueno por lo menos el aprobadillo raspado se lo damos y bueno más o menos más o menos lo siento es que una balcina de este tipo de productos esperando revivir infancia y hay película con las tortuganillas me pasó oye aunque fueran tan distintas que si lo consiguen y está bueno la consiguió entonces sale un poco decepcionada pero es verdad que siendo objetiva tengo que decir que mala no es la película no es para chacoete pero mala no es bueno pues nada ya no veréis lo que sea en los comentarios recordad que ahora nos queda aladín y el rey león que yo creo que es así que van a ir un poquito más a copia de lo que es la cinta original creo tienen pinta tienen pinta según los trailers y tal pero bueno ya ya veremos que nos depara hablaremos aquí de ella seguramente y poco más si así que nada no os burles de los orejotas que luego pueden tener habilidades especiales y que la fuerza friqueo acompañe adiós y